4 mejores fondue Borgignonne La fuente de chocolate Orbegoz o FCH 4000 es perfecta para satisfacer a todos los amantes del chocolate. Su cuerpo de acero inoxidable y base antideslizante lo hacen muy duradero, mientras que sus tres pisos le permiten aprovechar al máximo el chocolate. Con 32 vatios de potencia, este maravilloso producto es perfecto para... La compré para una fiesta de cumpleaños de 30 personas, y estuvo unas 4 horas funcionando seguidas. Funcionó de maravilla, muy fácil de usar, con nocilla fluida para profesionales que calenté un poco. Limpiarla cuesta un poco, aunque con agua caliente, bien. Algún rinconcillo costó un poco más. Casastar Juego de Cacerola para fondue con 6 tenedores, mini olla para baño cauda, Borgignonne, queso y chocolate, con soporte de mesa y 6 tenedores de cocina de metal negro. Casastar Juego de Cacerola para fondue con 6 tenedores, mini olla para baño cauda, Borgignonne, queso y chocolate, con soporte de mesa y 6 tenedores de cocina de metal negro. Este es un gran juego de cacerolas para cualquier amante del fondue. Incluye una olla para baño cauda, Borgignonne, queso y chocolate, así como un soporte de mesa, y 6 tenedores de cocina de metal negro. Todo lo que necesitas para una gran fiesta de fondue. Este es un producto para hacer una experiencia única y divertida. Los tenedores para fondue de chocolate y bourguignonne son perfectos para compartir en una reunión con amigos o familiares. No te quedes sin probarlos. Este conjunto de 6 tenedores para fondue es perfecto para una noche de chocolate o bourguignonne. Los tenedores son de un tamaño adecuado para manejar con facilidad y tienen un diseño elegante y sencillo. Son duraderos y se pueden lavar a máquina, lo que es una gran ventaja. El hornillo Schwartz 26.852.000 está hecho de hierro fundido y madera. Es perfecto para cocinar y hornear. El hornillo de hierro fundido de Schwartz, una gran opción para quienes buscan una forma tradicional de cocinar. La sartén se distribuye uniformemente el calor, lo que la hace perfecta para asar y cocinar a fuego lento. El mango de madera es cómodo de agarrar y está bien construido, por lo que no se calienta. El hornillo es un poco pesado, pero eso es de esperar con una sartén de hierro fundido. Recuerda que en la descripción del vídeo, tienes más información, y los links de los productos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!